Bueno, efectivamente, el día de hoy hemos tenido una sesión de trabajo con autoridades del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, funcionarios del Departamento Legal de la Municipalidad de Pérez Celedón, el señor alcalde, la señora vicealcaldesa, para alineamientos, efectivamente, lograr una sede física del colegio en el cantón de Pérez Celedón. Así lo comentó el diputado Carlos Felipe García tras finalizar la sesión de trabajo con los miembros del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. La propuesta será presentada ante el Consejo Municipal de nuestro cantón. Un cantón que ha tenido un crecimiento bastante en los procesos de construcción que resulta necesario, ¿verdad?, es apertura a las instituciones y es por eso que dentro de la ruta que hemos definido el próximo 7 de febrero estaremos en el Consejo Municipal presentando la propuesta para tomar el acuerdo para disponer de una propiedad que está ubicada contigo a las instalaciones regionales del Ministerio de Educación Pública. El antiguo plantel municipal. El camino para que esa sede del colegio sea una realidad necesita quemar varias etapas. Una de ellas, el paso por la Asamblea Legislativa. Para avanzar con esta iniciativa es necesario un proyecto de ley que estaremos presentando ante la Asamblea Legislativa para que se haga factible el traspaso por parte del gobierno local a esta entidad y pueda hacer la construcción, el diseño de los planos y poner en funcionamiento que viene a facilitarle la vida a muchísimos profesionales de nuestro cantón. El legislador destacó la importancia de contar con una sede y el beneficio para muchos profesionales y los trámites más ágiles para los usuarios. Evidentemente nos ahorramos una serie de trámites, todos sabemos que las personas que ejercen este tipo de profesión deben estar colegiadas. Necesitamos la viabilidad de un ingeniero o arquitecto en cualquier obra que pretendamos desarrollar y es facilitarle la vida a los generaleños que ya no tengamos que estar enviando sus papeles a San José o así están yendo a San José a hacer vueltas cuando la presencia de la institución acá en este caso del colegio nos podría facilitar la vida a todas aquellas personas que requiramos los servicios que brinda el colegio. Esta reunión se tramitó durante este viernes en la Municipalidad Generaleña.